¡Hola caramola! Bienvenidos al canal donde el salmo no lo amo yo, la reacción de vallar. Hoy incorporaremos en nuestra recetilla esta riquísima miel de azahar. Es de la empresa Gimiele y ya os la presenté en el vídeo del Roscón de Reyes, una empresa artesanal de la región de Murcia. Os dejaré el link en vídeo de su página web para que podáis echarle un vistacillo. Se la vamos a incorporar a una receta salada. A ver qué os parece. Vamos a hacer salmón a la miel. ¡Vamos al lío! Ingredientes para dos personas. Dos lomos de salmón, una cucharada de miel para la salsa y otra para pinchar el salmón. 20 gramos de mantequilla, una cucharada de mostazadillo y otra de salsa de soja. Zumo de media naranja, una cucharada de eneldo, salmaldon, pimienta negra y aceite de oliva en cantidad suficiente. Comenzaremos pintando el salmón con la miel. Si es muy densa, la calentamos un poquito en el microondas. Añadimos aceite, salmaldon, pimienta y a 170 grados horno precalentado 7 minutos. En una olla a fuego medio-alto ponemos la mantequilla y cuando se derrita bajamos a mitad. Incorporamos la miel, el zumo de naranja, la salsa de soja y la mostaza. Mezclamos, probamos, rectificamos y cuando tenga esta consistencia gelatinosa apagamos. Sacamos nuestro salmón del horno y emplatamos. Yo lo he hecho poniendo un poquito de salsa debajo y otra por encima. He acompañado unas patatitas asadas y unos pimientos al horno. Y a disfrutar. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado esta combinación de dulce salado? Contadme. Si os ha gustado dadle mucho amor, suscribiros al canal, seguid a la reacción de Mayak en Instagram y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos de chocolate. ¡Date!